En seis oportunidades el Banco Central de la República Argentina modificó y rápidamente, entre una y otra, las tasas de interés de los plazos fijos. Dicen los especialistas que eso es lo que disparó el dólar blue. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el contexto económico? ¿Cómo se va a comportar la moneda norteamericana en el mercado informal? José Romero Silva, ¿qué dicen los especialistas? Vamos a consultarle a Pablo Pero, que es economista. Además, siempre nos recibe. Entonces, tempranito lo hicimos levantar hoy para consultarle qué está pasando con el dólar informal, qué está pasando con el dólar blue, como también algunos lo conocen, por qué hubo un alza y a qué puede llegar a responder esto. ¿Hay un motivo o hay varios motivos, Pablo? Buenos días. Así parece. Hay varios motivos. Subió el dólar blue, pero también subieron los dólar bolsa, es decir, los dólares formales, oficiales, pero que se cotizan y se compran a través de la bolsa, el CCL, el MEP, pero subieron menos que el blue. Entonces, algún movimiento hubo. Hay muchas causas. La principal es posiblemente, como decían al comienzo, la baja de la tasa de interés en pesos. Vos antes tenías, por ejemplo, una tasa en pesos mensual del 10% y un dólar oficial que se movía al 2%. Entonces, relativamente había mucha diferencia. El interés por poner en pesos era mucho más grande. Y entonces vos decías, bueno, no quiero estar en dólar, me voy a peso. O si vos eras exportador, decías, si me quedo con lo que yo exporto, a la larga voy a ganar dólares que suben un 2%. Me conviene venderlos hoy y empezar a invertir en pesos que suben mucho más rápido. Pero bueno, hoy la tasa del plazo fijo está por debajo del 3% mensual y el dólar 2% mensual el oficial. Entonces, ya no había diferencia. Y si vos le agregás a eso el riesgo que hay siempre por quedarse en pesos en Argentina o el gusto por los dólares, hizo que muchos hayan pensado, esta diferencial en pesos es muy baja, me voy a comprar dólares o dejo de liquidar los dólares, la soja o los productos exportables que tenía. Me especulo, me quedo con eso esperando que el dólar suba. Y bueno, eso hizo que se liquide menos que, en resumen, esta baja la tasa de interés, posiblemente hizo que se empiece a liquidar menos exportaciones, que se empiece a quedarse menos en pesos, que se busque más el dólar. Y eso explica un poco la suba inicial. Si vos ves también el Banco Central que no estaba emitiendo nada los primeros meses, nada de pesos, ahora está aumentando su velocidad de emisión en parte por comprar los dólares de los mismos exportadores. Y bueno, entonces tenés menos dólares que entran por la cosecha, se está liquidando menos de lo que se liquidaba antes, el Banco Central que está emitiendo un poco, y la baja de la tasa de interés en pesos. Todo eso ayuda a que el dólar suba. ¿Cómo repercute este aumento en nuestra economía diaria, nuestra economía de bolsillo, como quien dice? Mira, por lo general, bueno, cuando uno lo estudia, el dólar blue en realidad es el que menos tiene una relación directa con el cambio de precios, con la inflación. Si tienen más relación el dólar oficial y el dólar bolsa. Entonces, cuando el CEPO es muy grande y a vos no te dejan comprar dólares por vías formales y no te dejan importar, vos vas a comprar los dólares al blue para después importar y eso luego lo llevas a los precios y eso hace subir los precios. Pero yo te diría que el CEPO se está tratando de desarmar, entonces no deberíamos buscar que el blue se relacione con los precios, sino más bien el dólar oficial y los dólares bolsa. Como te digo, estos dólares bolsa un poquito subieron, pero el dólar oficial sigue a la misma tasa de devaluación. Entonces, por ahora diría que el efecto en la inflación no lo contaría todavía. Me parece que es algo muy marginal, muy suave. Entonces, no esperaría que haga un efecto en los precios por ahora. Y la pregunta sería esta dinámica de que el dólar sube, se va a mantener, vuelven los argentinos a salir corriendo a comprar dólares. Yo todavía no lo veo así. Hay superávit comercial, es decir, entran más dólares a la Argentina de los que salen. Hay superávit fiscal, es decir, que no hay muchas razones para emitir, excepto la que conté recién de cuando compra los dólares el Banco Central. Entonces, de largo plazo todavía el dólar no parece una buena idea. De hecho, ahora un poco menos, porque ya se corrigió un poquito. E incluso esta suba del dólar va a ayudar a que los exportadores quieran liquidar y eso lo contenga un poco al dólar. Entonces, el dólar blue, les cuento, fue la peor inversión del año. Yo creo que va a seguir siendo una mala inversión. Entonces, no veo que haya razones para salir corriendo de vuelta a comprar dólares. En el piso está Silvina, está Jorge, está Félix y está Caro. Así que seguramente tienen preguntas para hacer. Están ahí con la calculadora en el bolsillo. Pablo, Caro te saluda. Con respecto a esta situación, quedó claro que el dólar blue no afecta a la economía del bolsillo. Quedó claro que no podemos esperar un impacto en la inflación. Ahora la pregunta es, ¿esta escalada puede generar que el Banco Central de la República Argentina vuelva a tocar las tasas de interés de plazos fijos para agregar unos puntos? Atento a que la baja de esta tasa es lo que generó la escalada. Mira, podría ocurrir en términos de que el gobierno se asuste y quiera, si se quiere, volver a incentivar más fuertemente quedarse en pesos. Pero yo no lo estoy viendo así porque el gobierno también tiene razones para bajar la tasa de interés, como por ejemplo, la misma deuda que tiene el gobierno la renueva a esas tasas de interés. Entonces, si sube la tasa de interés, va a subir los intereses que tiene que pagar, va a subir la emisión. Otra razón, por ejemplo, es al bajar la tasa de interés, haces menos razones para que los capitales del resto del mundo vengan a la Argentina y el gobierno está tratando de que el dólar tampoco esté súper bajo. Entonces, hay razones, digamos, para mantener la tasa un poco baja. Para mí, tal vez en vez de tomárnoslo por ahora como una señal de que recrudece la crisis, es una señal de que el dólar estaba un poco atrasado, tal vez este es un valor más cercano al equilibrio. Entonces, no necesariamente es malo. O sea, cierto movimiento no tiene por qué ser malo. Si vos pensás, hay una inflación en lo que va del año, casi del 70%, y el dólar prácticamente no se había movido. Entonces, este pequeño movimiento puede ser simplemente un movimiento hacia algo más cercano al equilibrio. Tal vez cuando se confirme una inflación más baja de mayo, algunos se queden más tranquilos. Pero sí, lo que habría que decir también es que ahora la gestión económica se le va a poner un poco más difícil al gobierno. Tal vez para pensarlo es como cuando vos empezás una dieta, que al comienzo es más fácil bajar, y después todo se vuelve más difícil, hay que ser más puntilloso, hay que calibrar mejor cada decisión. Bueno, el gobierno hizo una gran devaluación, la inflación saltó, subieron las tasas de interés y después dejó el dólar quieto. Entonces, todo se fue aquietando. Ahora que ya los valores son todos más pequeños, hay que ser más cuidadosos, todo se va a volver más difícil. Yo creo que esa es la señal de que ahora la gestión va a estar un paso más en nivel de dificultad. No lo veo todavía desdiciéndose, pero sí creo que habrá que ser más prudente en las decisiones que tomen. Pablo, te consultas, dos consultas en una, en realidad. Esto técnicamente se conoce como una corrida cambiaria, y te pregunto sobre el rol que está teniendo la liquidación del campo. ¿Cómo ves a la actitud del campo? Recién adelantaste algo, pero hay como dos versiones, como que sí en realidad están retomando el ritmo de liquidaciones para las exportaciones, y otros dicen no, que están especulando un poco, esperando un panorama mejor más adelante. Mira, cuando vos ves el cambio en el nivel de reservas durante los últimos meses, te das cuenta que el último mes las reservas han subido más despacio. Ahí tenés dos efectos. Un poco de ralentización en la liquidación de las exportaciones, principalmente, y un poco también de liberación de importaciones, que haya un poquito más de salida de dólares. Entonces, comportamiento especulativo, bueno, sí, seguramente yo creo que algo hay. De hecho, muchos protagonistas del sector del campo decían desde comienzos de año, a mí esto no me cierra, yo voy a esperar. Lo que pasa es que si vos esperabas, vos decías, yo espero, me quedo con algo que lo voy a vender en dólares, y los dólares van a subir 2% por mes, mientras que por algo en pesos me van a pagar 15 por mes. Perdían mucho por quedarse en dólares. Entonces, empezaban a liquidar solamente para no perderse la tasa en pesos. Pero ahora, cuando la tasa en pesos ya no es tan llamativa, si querés, entonces vos no querías liquidar al dólar bajo que había, y ya la tasa en pesos tampoco te seduce mucho, entonces tenés más razones para esperar. Entonces yo veo que sí había una entendible, bueno, cada uno hace con su plata lo que quiere, con sus activos lo que quiere, entonces yo sí veo que había cierta ralentización en la liquidación, y que bueno, ahora posiblemente este nuevo precio del blue y de los dólares bolsa, que un poquito también tienen que ver con el valor al que se liquida, porque recuerden que cuando se liquida es 80% al oficial, 20% al dólar bolsa. Entonces un poquito el precio por exportar ha aumentado, yo creo que esto los va a ayudar un poco a exportar. Te digo, no veo una corrida por ahora, simplemente un valor más cercano al equilibrio. Pablo, bueno, también sabemos que la economía tiene este condicionante de la política, el retraso de la aprobación de la ley de bases, ¿cree que está agregando ruido al mercado y que una vez que se apruebe, si es que se aprueba, generaría una etapa de mayor calma? Estoy convencido de eso. Primero de la falta de detalle del gobierno para tratar de ayudar a la aprobación de la ley, que me parece muy importante. Recordemos que a comienzos de año el gobierno solo dio de baja la ley cuando no le gustaban los cambios que proponía el resto del arco político. Y ahora, bueno, alguno podría pensar que el presidente no le gusta negociar porque se va a España al mismo tiempo donde tiene una negociación que parece un poco empantanada en el Senado, o donde recién ahora se escucha que se estarían dispuestos a aceptar cambios. Entonces, bueno, había anunciado que para el 25 de mayo iba a haber una reunión con todos los gobernadores celebrando el apoyo y la aprobación de estas leyes. Bueno, esto no ha pasado. Esa señal sin duda empioja un poco todo. También el conflicto con España seguramente ayuda a la misma señal, a la señal de que no se está dispuesto a escuchar, a formar mayorías. Y bueno, la ley va a ser importante para hacer despegar a la economía. Por ejemplo, ahí tenés una reforma laboral que puede fomentar a la contratación de mucho personal y bueno, que sigue parado. O tenés un proyecto de régimen de incentivo a las importaciones que podría generar que entre muchos dólares, un blanqueo también. Y eso está todo parado. Y entonces esas expectativas que decían aguantemos hasta mayo, que en mayo tenemos este nuevo empujón. Bueno, ahora sabemos que no llega en mayo. Te preguntás si llegará en junio. Entonces ya uno empieza a decir, bueno, no llegamos. Me empiezo a cubrir. Me empiezo a comprar un poco, a hacer conductas más de cobertura. Sí. Muchas gracias, Pablo. Te agradecemos este tiempo con Viva M para aclararnos este panorama económico. Hasta la próxima. Gracias, José. Te esperamos en el próximo contacto informativo con tu agenda. Hasta luego.